Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pikmin 4. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Un día más en este increíble mundo, vamos directos a la historia. Y día 14, madre mía, pues sí que hemos hecho días, ¿no? Campamento tenemos... Ojo, mira, no había visto eso nunca. 140 Pikmin rojos, 73 amarillos, 116 de agua y 43 de hielo. Tengo un super equipo, ¿no? Tengo un super equipo y hemos jugado 7 horas ya al juego. Y solo vamos por la segunda zona. Si es verdad que la primera la tenemos al 100%, pero solo vamos por la segunda zona. No sé cuántas habrá en el juego. A lo mejor 6, 7, yo calculo, ¿no? Que habrá eso más o menos. Ya iremos viendo. Porque ahora mismo de la Brigada de Rescate Oficial solo nos falta uno, el piloto. En el capítulo anterior encontramos al médico. A ver si ahora los frondantes estos ya podemos ver quiénes son. Seguramente, ¿eh? Vamos a ver si me comentan algo. ¡Míralo! Pues ya estás al día de todo, John. Según Dingo, es muy posible que este último rescate sea nuestro piloto, Bernardo. Veamos, el síntoma más pronunciado es el crecimiento de hojas, ¿verdad? En ese caso creo que podemos encontrar una cura. Mientras estuve perdido descubrí un interesante fenómeno llamado lumiloma. Solo aparece en la oscuridad de la noche. Al amanecer, con los primeros rayos del sol, se agrega un componente rico en enzimas degradadoras. Diría que, a partir de ese componente, podremos elaborar una medicina capaz de descomponer las hojas. ¿En serio? Pues genial. Ay, al final van a acabar descubriendo que fui yo quien dejó a Bernardo atrás. ¿Cómo? Lo que pasa es que aquí nuestro colega Dingo se ha ventilado todo el néctar que tenía recolectado. Así que nuestra savia nueva tendrá que salir en expediciones nocturnas y buscar más de ese ingrediente fundamental. Tampoco pierdas mucho el sueño por este asunto, excepto lo justo como para pasar la noche explorando, claro. Habla conmigo y seré yo quien te explique todo lo que hay que saber sobre las expediciones nocturnas. Perfecto. Gracias a John, parece que podremos solucionar el problema de los frondantes. Y ahora, ¡todo el mundo a sus puestos! ¡Recibido, capitana! Así que le dejó atrás, pero qué mal compañero de equipo, ¿no? Aprende ya nuevas habilidades. A ver, ¿qué puedo aprender a Ochin? Entrenar, porque tengo tres puntos de experiencia. Así que podría darle más superfuerza para que cuente por 30 pigments. Supermordisco para cazar enemigos voladores. O, ¿tengo algo nuevo? No, petición, curación, arranque. Vale, creo que lo mejor de momento es la superfuerza. ¡Pum! Y en cuanto tenga un punto de experiencia más, le subo al máximo esto y ya podré transportar objetos como si fuesen 100 pigments, tío. Pero qué locura. ¿Me dan un hueso? ¡Sigue así, sin descanso! A ver, hay que descansar un poco, ¿no? Y ahora quiero ver que me cuente este sobre las expediciones nocturnas. Vaya, sabia nueva. Siempre está bien tener especímenes frescos. Quiero decir, nuevas ideas. Como trabajaremos juntos, puedes llamarme John. Dejemos de perder un valioso tiempo de investigación. Necesito que te embarques en una expedición nocturna. Has de extraer un componente medicinal de las lumilomas, que solo aparecen de noche. Más que preguntar sobre los detalles, sería más rápido echarles un vistazo. Avísame cuando quieras partir. Venga, quiero irme. A ver cómo son estas. Hay sitios a los que podemos ir. Patio soleado. El patio pero de noche. ¿Cómo? Arcos ancestrales. Venga. Aprovecha y descansa un poco. Enseguida será de noche. Ahora puedo jugar de noche también a Pikmin. Esto es una locura, ¿eh? Porque de noche supuestamente los monstruos son más agresivos y más poderosos. Así que veremos a ver qué pasa, tío. Pero primera expedición nocturna. Y necesito recolectar algo de alguna planta para poder quitarle las hojas a los frondantes, ¿no? Si derrotas a todas las criaturas o defiendes una lumiloma hasta el alba, obtendrás el néctar luminoso requerido para curar frondantes. Tengo que defender las plantas o algo. Mira, hay cosas brillantes. Buah, aquí va a haber mucho combate. Mira, monstruos. Tengo que pillar todos esos cristalitos, ¿no? A ver qué me dicen. ¿Qué es eso? Ahí está. Sabia nueva. Eso es una lumiloma. Al amanecer libera un extracto que puedo usar para elaborar medicina. Pero si destruyen la lumiloma, se desploma y no conseguiremos ese extracto. Necesitamos proteger la lumiloma hasta que amanezca. Fácil, ¿verdad? Vale. ¡Eh! ¡Ese pigmin! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Ese chiquitín no estaba ahí hace un segundo. Vamos a ver qué hace. ¿Pigmin volador? Está cargando la lumiloma, ¿no? Con los cristales. Ah, y crea otro. De modo que así es como se propagan. ¿Estás pensando en lo mismo que yo? Pues sí, entregar muchos cristales para tener muchos de estos pigmins. Con lo que defender la lumiloma, ¿no? ¡Pigmin luminoso! ¡Qué guay, tío! Sí, creo que estos pequeñines son una nueva variedad de pigmin. Parece que brillan, así que vamos a llamarlos pigmin luminosos. Suena bien, ¿no? Son como un poco fantasmas también porque van levitando y atravesan cosas, tío. Son fantasmitas. ¡Oh! Tengo un montón. Así que en la expedición nocturna creo que solo puedo utilizar este pigmin. ¡Je, je, je, je! Da la impresión de que les habéis caído bien. Pues perfecto. Así podréis colaborar para proteger la lumiloma. Y también vamos a llamar a ese objeto de antes con forma de estrella píldora lumínica. Intenta transportarlas a la lumiloma para ver si así podemos aumentar el número de pigmin luminosos. Bueno, ¡en marcha! Mi misión, defender la lumiloma hasta que se haga de día. Mira los pigmincitos, tengo 10. Así que puedo entregar esto. ¡Cómo molan, tío! Para tener más. Otro 10. Vale. Sigo consiguiendo cristalitos, ¿no? Para cuando venga el combate. Todos los que pueda. ¿Tienes suficientes pigmin luminosos? Tengo unos cuantos. ¡Ha llegado la hora! ¡Savia nueva! ¡Míralo! Se le ponen los ojos rojos porque es de noche. Las formas de vida autóctonas se vuelven más agresivas por la noche. Y por si eso fuese poco, además, el brillo las atrae. Irán directas a por la lumiloma. Así que procura que no la destruyan. Pues ya está. ¡Oh, ya se han puesto en marcha! Vale, tenemos que defender esto como sea. Empiezo por recolectar píldoras lumínicas y crear pigmin luminosos. Las formas de vida no pararán de atacar hasta que amanezca. Así que has de tratar de deshacerte de ellas. ¡Oh, ching, chequio! Confío en vuestras habilidades. Vale, vamos a defender. Vamos a defender. Que ya vienen por alguna parte. Mira, salen en rojo. Están lejos todavía. Puedo conseguir más pigmins. Vamos, más pigmincitos. ¡Vienen todos los monstruos! Como si fuesen zombies. ¡Oh, ching! Ven conmigo. Ah, es que Oh, ching está defendiendo. Mira, está dando vueltas. Para atacar a quien venga. Ahí viene la primera bestia. Montar. Vamos a embestir. Verás tú lo que dura. ¡Fuera! ¿Dónde vas? Venga, uno menos. Otro menos. Bien, 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 bien. Que no hagan daño, ¿eh? Claro, van a venir por todas partes en algún momento. Fuera. Y fuera. Además, mira. Vienen volando los pigmin voladores hasta Oh, ching. Si los lanzo para acabar con enemigos. Ahora doble. Tiro un montón. Me los cargo. Claro, puedo seguir llevando cristales, ¿no? Has perdido algún pigmin luminoso. Consigo más. No, 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 no. ¿Dónde vas tú? ¡Alerta, alerta, alerta! Están atacando la lumiloma. Si la destruyen, no podremos obtener de ella el componente medicinal que necesitamos. Líbrate de esas formas de vida, pero ya. Ya, ya, ya. Solo le ha pegado un pequeño mordisquito. Mejor me quedo aquí, ¿verdad? A ver, tengo 24, tengo más. Sí, 24. Pigmin luminosos. Mira todos los que vienen, ¿eh? Y eso que estamos en nivel 1, realmente. Había un fueguito de 5, imagínate en el nivel 5. Tienen que venir bestias superpoderosas. Estoy bien de pigmins, de momento. Puedo acabar con ellos. Vale. Me llevo cristalitos. Cristalitos, cristalitos. Y me voy. Toma. Así que se pueden transportar píldoras lumínicas hasta esto también. ¿Será una versión más temprana de las lumilomas? Si ese fuera el caso, es posible que incluso se conecte bajo tierra con la lumiloma. Quizá pueda servir como punto intermedio para recolectar las píldoras lumínicas más alejadas. Además, podría ser un señuelo para las formas de vida y así mantener a salvo las lumilomas. Es pequeña, pero brilla muchísimo. Podríamos llamarla señueloma. Ah, que también puedo entregar aquí los cristalitos, tío. Los puedo entregar aquí y encima los enemigos van a venir pensando que es la lumiloma. Por lo que me sirve de defensa. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Aguanta, ya aguanto, ya aguanto. Sin problemas. Me caro al monstruo. Y entregamos aquí. Ahí, recolectando un montón. Oh, esa bestia titánica. Eh, porque me están quitando... Me están quitando vida. Pero esta no es la buena, ¿no? Dios, el titán. Ah, es que se ha colado un bicho. Se ha colado un bicho, tío. Me está destruyendo. Pero, ¿cómo ha llegado este? Un bicho solo le ha bajado la mitad de la vida. Dios, fuera. Menos mal, se me ha colado uno, tío. Claro, yo estaba tan tranquilo alante, digo... Ya tengo la distracción. Hay que tener mucho cuidado, eh. Fantástico. Ya no queda ni una forma de vida autóctona. Me lo sé, cargaba a todos. Misión cumplida, ¿no? Nos hemos llevado un susto, pero... Conseguido, fíjate. A ver. Toma. La lumiloma ha expulsado un extracto concentrado muy rico en enzimas degradadoras. Lo llamaremos néctar luminoso, ¿te parece? Es el ingrediente clave para elaborar una medicina que cure los frondantes. Así que ten mucho cuidado con él. Y estos pequeños pigments se quedan aquí, ¿no? Mira, los pigments luminosos han venido a despedirse. ¿Será que quieren volver contigo al campamento? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿Los pigments luminosos se han convertido en semillas? ¡Je, je, je! Esto es digno de estudio. ¿Podrías traértelas contigo? Pues nos vamos. Primera expedición nocturna. Ha estado guay, ¿eh? Me ha gustado bastante. Además, cuando sea más complicado... ¡Puf! Ahí va a molar mucho más. Cuando sea de tres fuegos, cuatro fuegos... Hasta cinco fuegos de dificultad. Vas a ver cómo se va a complicar esto, tío. Madre mía, no se me puede escapar ningún bicho, ¿eh? Menos mal que era dificultad uno y al final es para aprender a jugar un poco y demás. Pero se me ha colado uno y ha quitado media vida a la lumiloma. Un solo bicho, tío. También es verdad que puedo dejar a Ochin, tío, como guardián. A lo mejor si le dejo como guardián por si acaso, me renta más. Néctar obtenido. Excelente trabajo con la cosecha. Con una unidad de néctar luminoso, puedo elaborar medicina suficiente para curar a una persona. Me han dado uno, ¿no? Pendiente de cura. Nueve semillas. ¿Qué tal tu primera aventura nocturna? Bastante guay, la verdad. Divertida. Muy bien. ¡Y menuda sorpresa! ¡Has dado con una clase de Pikmin desconocido hasta ahora! Mientras estuve perdido, ni yo mismo avisté ningún Pikmin luminoso de esos. Puede ser que a los Pikmin les guste esa aura de savia nueva que tienes. Deberías tratar de conseguir su ayuda y proteger las lumilomas, también por su bien. Aunque no sé hasta qué punto te has acostumbrado a las expediciones nocturnas. Voy a buscar otra lumiloma para que consigas más néctar luminoso. Solo un pequeño recordatorio. No te pases exigiéndoles cosas a nuestros reclutas. Es verdad, tío, que me ha puesto aquí a mandarme cosas el John. Y tengo muchas misiones ahora mismo. Día 15 de la misión. Pero, ¿entonces vamos a curar a uno de estos o no? ¿Le podemos quitar las hojas a alguno, no? Supuestamente. Si no, ¿para qué he trabajado? A ver, vamos a intentarlo. Mira, a este. ¡Perfecto! ¡Empecemos a curar ya! ¡Sí, mi capitana! Le hemos dado la poción. ¡Se ha curado! ¿Será el piloto? Tekel, planeta natal Flukui. Su lema es, buscadme en una cueva. No pierde ninguna oportunidad de explorar el subsuelo. No parece el piloto. Nuestra labor no acaba con el rescate. Debemos cuidar y proteger a la persona que salvemos. Así como escucharla. ¡Ah, y ya está! ¿Y si entrenas un poco antes? ¿Me han dado un punto de experiencia? Creo que sí, ¿eh? Entonces podemos mejorar a Ochin para que cuente como 100 pigments. Míralo. ¡Pum! ¡Súper fuerza 3! Ahora cuenta como 100 pigments. ¡Qué barbarita! Lo demás, lo siguiente que le voy a enseñar va a ser el super mordisco. Para atacar enemigos voladores, insectos o lo que sea. ¡Sigue así, sin descanso! Y aquí tenemos al que hemos rescatado. Hablamos con él. ¿Por qué está aquí solo? ¡Hola! Vaya, llevo toda la vida metiéndome en cuevas, pero hacía tiempo que no me veía en tanto peligro como esta vez. Me encanta seguir con vida, así que gracias. Después de todo, solo vivito y coleando puedo seguir explorando cuevas. Ah, me presento. Me llamo Tekel y uso la fortuna familiar para explorar y salir en busca de aventuras. La fortuna familiar. Vale. Pues listo, ¿no? La verdad que ha estado bastante guay. Creo que nos vamos a ir a explorar un poquito. De hecho, expedición nocturna. Tengo otra. Hacemos otra, aunque sea un poquito más complicada. Vamos a intentarlo. No sé si habrá, ¿eh? A ver si me dice que ha encontrado alguna otra lumiloma. Mira. Patio soleado. Arcos ancestrales. Ah, pero tengo el segundo punto. Estructura vetusta. Más difícil, míralo. No, más difícil no pone el mismo peligro, pero es nueva zona. Vamos a intentar completarla también. Hoy el vídeo, expediciones nocturnas. Vámonos. Y que empiece esto. Semillas luminosas. Nueve. No sé para qué me servirán. La verdad. A lo mejor es que puedo sacar pigmin luminosos con las semillas luminosas directamente. Y empiezo con nueve pigmins. No lo sé. Vamos a ello. Mira, aquí están mis pigmincillos. Creo que sí, ¿eh? Que son las semillas que tenía. He descubierto más cosas sobre los pigmin luminosos. ¡Ojo! Nuestros nuevos amigos son capaces de emitir potentes fogonazos. Parecía una bola de fuego. Mantén pulsado X para reunir a los pigmin luminosos y se convertirán en una esfera de luz. ¡Pum! Si liberas toda esa energía al mismo tiempo, crearás una carga cegadora. Deslumbra las formas de vida autóctonas con esa luz para marearlas un poquito. ¡Qué guapo no es ese ataque, tío! ¿Te acuerdas de las semillas luminosas que conseguiste la otra noche? Te las dejé en el inventario. Voy a enseñarte cómo se usan, ¿vale? A ver. Mira. Primero selecciona las semillas luminosas en el inventario. ¿Vale? Si las lanzas, crearás pigmin luminosos. Parece que solo salen de noche o en cuevas. Ah, si estoy en una cueva, dentro de la historia, puedo invocar los pigmin luminosos para que me ayuden en la cueva. Eso está guapísimo, tío. Por si me quedo sin pigmins o algo. Oh, eso está muy, muy bien, ¿eh? Vale, vamos a seguir entregando cositas. Todavía no vienen los monstruos. Así que tengo que aprovechar. A pillar todo esto. Todo lo que pueda. Mira, el monstruo está ahí. Vale, venid, venid, venid. Bien. Todavía no se han activado los monstruos, ¿no? Creo que no. Me avisarían. Así que voy a recolectar. Recolectando todo lo que puedo. Las bestias se han enfurecido. Vale, ahora sí. Ya hay que empezar a defender. De hecho, viene uno gigante. Vamos. Tengo muchísimos pigmin luminosos. Probamos el superataque. ¿Dónde vas? Ochin, ataca. ¡Oh, reventado! Así me gusta. Así me gusta. Más. No va a pasar ni uno. No me la vais a liar. Le dejo como guardián, ¿no? A Ochin. ¿Y este? ¿De dónde ha aparecido? Toma, cegado. Le ha quitado media vida a Ochin. ¿Por dónde ha venido? Por aquí no le he visto. Cuidado, ¿eh? Buena, Ochin. Muy buen amigo. Me preocupa la vida de Ochin. En el minimapa me ponen los enemigos y vienen. Mira, mira. ¿Va a bajar de un salto? No bajará de un salto ese tío, ¿no? No, no baja de un salto. Vienen por aquí. Vale, se me marcan en el minimapa. Buah, perfecto. No lo estaba mirando. Mucho mejor. Ahora sí lo miro. Toma, fogonazo. A por el otro. Buenísima, pigmincitos. Qué buen trabajo, tío. Y a por la otra bestia. No nos queda mucha noche. No nos queda mucha noche. Fogonazo. Buah, este ataque me flipa. Toma, comete eso. No aguanta nada. Es que tengo ya muchísimos pigmin. La bestia va a saltar, ¿eh? Míralo, que sí salta. No tengo el superataque. Que eso no es la lumiloma. Listillo. Toma. Ah, es que este es supergrande. Es más grande que los otros. Derrotado. ¿Se acabó? No, tío. Me lo estaba pasando bien. Has derrotado magníficamente al enemigo. Sabia nueva. Ahora sí que lo hemos hecho perfecto. Chiquio. Ochin. Lo habéis conseguido. Aquí está. Nuestro gran botín. Ahora ya podemos elaborar medicina. Y me piro. A ver cuántas semillas he conseguido ahora. Para poder invocar a pigmin luminosos en cuevas. Teníamos nueve. Así que imagino que otros nueve mínimo, ¿no? Porque yo creo que ahora he acabado con más pigmin que antes y nos ha salido mejor. Ahora nos lo dirán. Seguramente. Pero qué paliza les hemos dado a los monstruos con el nuevo poder. El poder cegador, tío. La bola de fuego. Vamos a ver. Informe. Formas de vida vencidas. 6 de 6. Ganamos un néctar por cada expedición. Y pendiente de cura. Además me dan experiencia para Ochin. Cada vez que completo una cueva me dan uno. Me han dado 10 semillas. Tenemos 19. Esto viene genial, tío. Buen trabajo. Parece que le vas cogiendo el tranquillo a las expediciones nocturnas. Sí, diría que ya puedes apañártelas por tu cuenta. Ahora eres libre de ir a buscar néctar luminoso a donde mejor te parezca. Y ahora también tenemos que iniciar en serio la búsqueda de nuestro piloto. Rescata tantos frondantes como puedas, ¿vale? Vamos a curarlos a todos. A propósito de eso, vamos a reflexionar un momento, ¿de acuerdo? Existe la posibilidad de que Bernardo no se haya convertido en frondante. ¿Qué quieres decir? Es que he estado dándole vueltas. Cuando ese frondante y su perro me perseguían, fue cuando me percaté de que Bernardo había desaparecido. Eso es todo. Quiero decir que nunca lo vi convertirse en frondante con mis propios ojos. Vaya, qué interesante. Entonces, ¿qué podríamos...? Bueno, si por lo menos logramos atrapar a ese frondante, quizás consigamos alguna pista sobre el paradero de Bernardo. Bien pensado. Vale, Chequio, tu prioridad es dar con ese frondante. Recibido. ¿Cuál? El frondante rojo, ¿no? El que ya hemos visto una vez. Que yo pienso, sinceramente, que es Solimar, pero ya veremos. Es lo que os dije en el vídeo. Yo creo que es Solimar, tío, por el perrito y demás. Pero a saber, a saber. ¿Quién sabe, tío? Vamos a ver si curamos otro de estos. Hola, Ochin. Qué contento está, Ochin. Perfecto. Empezamos a curar ya. Sí, mi capitana. A ver quién es. Mira. Cornelio, de Moyama. En el trabajo es minucioso, rápido, exigente y presuntuoso. Como su plan de urbanizar este planeta. Nuestra labor no acaba con el rescate. Debemos cuidar y proteger a la persona. Me dice lo mismo. Y listo. Y se queda por aquí. Eh, aparece algo de combate. Ah, que puedo luchar en batalla de Andorri contra él. ¿En serio? ¿Quiere pelea? Se va a enterar, eh. En el siguiente vídeo le vamos a dar pelea, yo creo. Pero voy a entrenar a Ochin. ¿Tengo algún punto para hacer un... Para mejorarle el super mordisco? ¿O no? Tengo uno, pero ¿cuánto me pide? Me pide tres. ¿Me pide tres el super mordisco? A ver, es que ya Ochin se vuelve muy poderoso, tío. Se vuelve muy poderoso con eso. Vale, chicos. Pues ahora sí, después de haber hecho dos expediciones nocturnas y haber descubierto a un nuevo tipo de Pikmin, el Pikmin luminoso, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Yo me lo he pasado especialmente bien. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Pikmin 4. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma, no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.